La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, soy el Dr. Fibio. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología identifica, desarrolla e invierte en proyectos innovadores de jóvenes estudiantes inscritos en instituciones de educación o investigación en el estado de Morelos, desde bachillerato hasta doctorado. A través de los programas TecnoCemid e Innovatik, que son un modelo de incubación de empresas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología proporciona asesoría a jóvenes emprendedores para redacción de patentes, realización de estudios de mercado nacionales e internacionales, redacción de planes de negocios, diseño gráfico de imagen corporativa, diseño industrial del producto final, impresión en 3D del prototipo, asesoría legal, contable y jurídica para la creación de la empresa, producción de un primer lote de 100 piezas certificadas por las instancias correspondientes, listo para su comercialización. Las patentes son la moneda de cambio de la innovación mundial. Entonces, a ponerte en las pilas y comenzar a inventar.